¡Allá! ¡Acá! ¡Hola, Timmy! ¡Soy abogado y ahora bombero! Bueno, soy un simple padrino mágico, abogado y bombero, pero Jorgen no ve lo esencial. ¡Timmy tiene muchas cualidades! ¿Verdad que también deseaste zapatos, anteojos, camareros y dientes pulidos? ¡Sí! ¡Guau! ¡Es un egoísta! ¡Descansa la defensa! ¿Esa fue tu brillante defensa láser? ¡Soy bombero!